Oigan, se supone que esto es una fiesta de pijamas. ¿Cuándo los usaré? ¡Oh, no! Parece que el problema es general. Tardarán un buen rato en solucionarlo. ¡Eso está mal! ¡Sí, videojuegos nos poniremos aburrimiento! ¡Mire, chiquita, caso, ¡ah! Chicas, ¿por qué no van a la cocina y traen unas velas? Sandra, el vizir de Bagdad llamó a la Zeta Oficina. Su hija, Cheresude, digo, Chereside o cómo se llame, tiene un gravísimo problema. ¡Ceresade! ¡Oh, po! ¡Oh, toda mi vida he soñado con conocer a la heroína de las mil y una noches! ¿Las mil y una qué? Las mil y una noches, Bo, escucha. Cuando la esposa del poderoso sultán de Bagdad se escapó con su amante, el sultán se volvió loco de rabia. Y decidió casarse con una mujer diferente cada noche, ordenando ejecutarla a la mañana siguiente. Cheresade, la hija del vizir, viendo el sufrimiento de su pueblo, se ofreció voluntaria para casarse con el sultán. La primera noche, Cheresade contó al sultán una historia fabulosa. Cuando llegó el día, aún no había terminado. El sultán, que se moría de ganas por saber el final, le perdonó la vida. Cheresade hizo lo mismo durante mil y una noches hasta conseguir que el sultán se enamorara de ella y olvidara definitivamente su locura. ¡Sandra, ya tenemos las velas! ¡Rápido, Bo, las colabas mágicas! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Oh, salam! ¡Oh, gran vizir! Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. ¡Alecum salam, detective! Eres generosa, como la luz del sol trayéndome este exótico animal. ¡Jamás me habían regalado un mono verde! Pero no puedo aceptarlo. Mi alma está desgarrada. Una gran desgracia ha caído sobre mi adorada hija, luz de mi firmamento. ¡Oh, disculpe, gran vizir! Pero él es Bo, mi ayudante. ¿Dónde está Cheresade? Mi hija ha perdido su voz de terciopelo misteriosamente, y los sabios doctores son incapaces de sanarla. ¿En qué momento del cuento estamos? Quiero decir, ¿cuántas noches ha pasado con el sultán? Mil interminables noches, detective. Pero hoy no podrá contar ninguna historia al sultán. Si mi adorada Cheresade no recupera su dulce voz, mañana al amanecer el verdugo acabará con su vida. Y miles de inocentes muchachas volverán a ser ejecutadas. Detective, mi hija debe reunirse con el sultán antes de que el último rayo de sol desaparezca del cielo. ¿Sólo tenemos ocho horas? De acuerdo, encontraremos una solución. Cheresade, ¿dónde y cuándo perdiste la voz exactamente? Ocurrió esta triste mañana tras probar ese té. Hmm, tuvimos mucha suerte. Aún queda un poco. Si descubrimos qué pusieron en el té, podremos encontrar un remedio. Gran Vizir, ¿conoce a alguna persona sabia y de confianza en Bagdad? Vayan a la biblioteca de palacio y lo encontrarán. Se llama Maimónides. Su sabiduría es infinita, como las arenas del desierto. Es una poción muy sutil. Sin olor, sin color. Es sin duda obra de alguien experimentado. ¡Cuidado! Detective, mi gratitud será eterna. Has salvado mi vida. ¡Portos los elfos! ¡La taza se rompió! ¡Ay, con lo bonita que era! Se derramó por completo. Ahora mi ciencia ya no sirve. ¡Oh, cruel destino! ¡Qué fatal accidente! Me temo que no fue un accidente. Alguien sin escrúpulos quiere impedir que Sherezade recupere la voz. Maimónides, este palacio ahora es demasiado peligroso para usted y para nosotros. Debemos irnos cuanto antes. ¿Eh? ¡Sandra! Detective, Sherezade necesita nuestra ayuda más que nunca. Tome. Necesitamos transporte y esta lista de provisiones para el viaje. Hay que salir inmediatamente. ¿Eh? ¡Ja! Sandra, no soy el elfo más valiente del mundo precisamente y tú lo sabes, pero esto es una cobardía. Tu abuelo no estaría orgulloso de ti. No miren atrás, pero ahí tenemos al culpable. Maimónides, ¿qué personal de palacio usa ropa blanca? Eh, cocineros, aguadores, jardineros, muchos detective. ¿Qué pasa? ¿Ya llegamos? ¿Qué elfos pasa aquí? ¡Fo, regresamos! La investigación debe continuar. Ponte esto. No hay tiempo que perder. Recuerda, a partir de ahora serás un mono. ¿Qué? ¿Es que no había otro disfraz? Venerable, el tiempo corre nuestra contra. Nos vemos en la biblioteca una hora antes de la puesta de sol. Espero que para entonces ya hayamos conseguido la poción. Pero antes, por favor, ¿dónde puedo encontrar al herrero de palacio? Salam alecum, maestro herrero. Me envía el vizir. ¿Quién eres tú? ¿Y qué tipo de animal es ese? Es un mono verde de Madagascar, la última mascota del vizir. Yo soy la cuidadora del mono. Soy nueva en palacio. Maestro, mi amo quiere saber con qué herramienta fue cortado este eslabón. Solo conozco una herramienta lo suficientemente dura y afilada para hacer este corte. La espada del verdugo. ¿Dijo el verdugo? No sabía que hubiera un verdugo en palacio. Está claro que eres nueva. Hace ya mil días, el verdugo ejecutaba una doncella cada amanecer. Cuando la valiente Cherezade empezó a contar sus historias al sultán, el verdugo se quedó sin trabajo y lo enviaron a las cocinas. Maestro, tenemos mucha prisa. ¿Sabes dónde está su habitación? Sigue viviendo en las mazmorras, pero si quieres encontrarlo, ve a las cocinas. El que era tan engreído, ahora es el último mono de la cocina. Oye, ¿qué tienes en contra de los monos, eh? Buena, es un mono muy inteligente. Gracias por la información. Ahí está. Y por lo que se ve, estará ocupado un buen rato. ¡Corramos, Fo! Solo falta una hora y treinta minutos para la puesta de sol. Muy acogedor. Este lugar necesita un decorador urgentemente. Fo, yo buscaré la pócima. Tú vigila. Si viene alguien, ya sabes. Haz el búho. ¿Qué haga qué? Pócima del dolor infinito, pócima de la desesperación, pócima de la ceguera. Primero soy un mono, ahora un búho. ¿Qué será lo próximo? ¿Una lombriz? ¡Ay! ¡Pócima del silencio! Malditas cocinas. Juro que este es el último día de mi vida en ellas. ¿Eh? ¿Tú otra vez? ¡Corre, Sandra, corre! ¡Corre! ¿Podría abrir un momento? Es que estacionamos el tamaño en segunda fiesta. ¡Basta! Llegó el momento de que hable mi espada. ¡Oh, no! Detective, debiste haberte escapado cuando podías. Perdón, es que tenía un mosquito en su cabello. ¡La jaula! ¡Sí! ¡Oye, cocinero! ¿Por qué no vas a la cocina a preparar cuscús? ¡No soy cocinero! ¡No! 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 Bien. Ahora esto. ¡Padre! ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Qué feliz! ¡Hija mía! ¡Ah! ¡Ah! Confía en ella, Gran Vizir. Esta es la noche número mil luna. Mañana ya no tendrá que volver a utilizar sus relatos para salvar ninguna vida más. Mil gracias, detective. Quiero recompensarlos. Pide lo que tú quieras. Bueno, necesito un libro capaz de entretener a un grupo de aburridas colegiales en una noche de tormenta. Cuenta la historia que en el pasado existió una encantadora doncella llamada Sherezade, hija del Gran Vizir de Bagdad. ¡Sandra! ¡Sandra! Sí, ese sabido me quedaba en casa. Qué aburrido. Sí, aburrido. ¡Hola! ¿De quién es el funeral? ¡Oh, es una fiesta! ¿Ah, sí? ¿Quieres ver lo que es una fiesta de verdad? ¡Ah! ¡Mis zapatos! ¡Están bailando ellos solos! ¡No puedo controlerlos! Oigan, con esa música me bailan las paquetas. ¡Oh! Fíjense en eso. ¿Acaso se trata de algún truco? ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Es suficiente! ¡Deja de tocar esa flauta mágica! ¡Basta! ¡Sandra! La flauta no es mágica. Es la canción. No hay instrumento musical ni zapato capaz de resistirse a ella. Es el número uno de las colinas resbalosas. ¡Sandra! ¡Mi público me reclama! ¡Ahora no, Foh! ¿Quién llamó a la Zeta Oficina esta vez? ¿Puedo saber cuál es el problema? ¡Ah! El rey de No me acuerdo tiene problemas. Algo pasa con sus doce hijas. ¡Claro que tener doce hijas ya es un problema! ¡Doce princesas! Solo recuerdo un cuento con doce princesas. Las doce princesas bailarinas de los hermanos Grimm. ¡Atento, Foh! Hace mucho tiempo, existió un reino en el que el rey, que sufrió un percance leve tras caerse durante un baile, dictó una ley que prohibía bailar. En él vivían doce princesas, a las que, por supuesto, les encantaba bailar y que todos los días estrenaban un par de zapatos. Pero el rey veía que, aunque las princesas estrenaban zapatos todos los días, a la mañana siguiente las suelas de los zapatos ya estaban completamente desgastadas. El rey, intrigado, prometió una gran recompensa a aquel que resolviera el misterio. Muchos lo intentaron, pero ninguno lo consiguió. Hasta que llegó Bruno, un viejo soldado que tenía el manto de la invisibilidad. Gracias a él, Bruno siguió a las princesas y descubrió por qué sus zapatos aparecían todas las mañanas desgastados. Porque bailaban hasta el amanecer. ¡Guau! ¡Qué historia, Sandra! Yo también quiero bailar todas las noches. Y los músicos. La música comenzó en el camarín. Era una flauta. ¡Oh! ¡Al túnel del caos! ¡Rápido! ¡Di las palabras mágicas! ¡Zoax! ¡Le... ¡Lada! ¡Lada! ¡Ay! ¡Oh! Oye, ¿este es el sitio donde bailan las princesas? Artículo 333, párrafo 888. Queda terminantemente prohibido bailar en este reino. Lo ordena su majestad el rey. Detective, ocurrió algo muy terrible. Mis doce hijas han desaparecido, al igual que Bruno, el viejo soldado que envié, para tratar de aclarar el misterio de sus zapatos desgastados. Oh, no tengo idea qué pudo haber ocurrido. Bruno no ha vuelto. Hmm, aún estamos a mitad del cuento. Hmm, un momento, majestad. Hmm, ¿es verdad que nadie puede bailar aquí? Así es. Desde que mi tatara, tatara, tatara abuelo se hizo un esguince en el tobillo bailando la conga. ¿Pero qué importa eso? ¡Detective! Tiene que encontrar a mis hijas. Ellas son lo que más quiero en este mundo. Confíe en nosotros, majestad. Dígame, ¿cuándo las vio por última vez? Bueno, fue hace tres días. Les di el beso de las buenas noches. Cerré la puerta de su habitación y ya no he vuelto a verlas. Sandra, esto es muy raro. Si la puerta y las ventanas estaban cerradas, ¿me quieres explicar por dónde elfos salieron las princesas? Según el cuento, escapaban todas las noches a un mundo mágico desde esta habitación. Tiene que haber algún pasadizo o conducto secreto. ¿Pasadizos, conductos? Por favor, diles demasiados cuentos, Sandra. ¡Oh! ¡Ay! ¡Buen trabajo, Fo! Ahí tenemos a nuestras princesas danzantes. Siempre lo supe. Tenía que haber un pasadizo secreto. Por todos los elfos, ¿qué sucedió aquí? No lo sé. Esto es muy extraño. ¡Qué suerte tenemos! Mi abuelo ya estuvo aquí. Un momento. Fo, mira esto. Sí. El viejo detective sabía dibujar. Esa fuente es idéntica a la de verdad. No, Fo. Ahí falta un arpa. Y según las notas de mi abuelo, era ese el instrumento mágico que daba vida a todo este lugar. ¡Un arpa mágica! ¿Qué es esto? No lo ves. Es un pañuelo. ¡Fo! ¡Tu nariz! ¡Desapareció! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy muy grave! ¡Me estoy convirtiendo en un ex-elfo! ¡No, Fo! Es un trozo del manto de la invisibilidad. ¿Qué? Recuerda que el viejo soldado Bruno tenía uno. ¿Fo? Ya no hay ninguna duda. Bruno ha robado el arpa. Sé que suena muy raro, pero... Es como si al desaparecer la magia del arpa, todo se hubiera detenido. ¡Fo! Tenemos que encontrarla. Solo así le salvaremos la vida a las princesas. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empezamos? Eso no lo sé. La princesa pequeña no estaba bailando. Por su cara, yo diría que vio algo muy especial. Las notas de mi abuelo no mencionan ningún castillo. Fo, esto se pone interesante. ¡Un castillo de oro! ¡Qué increíble! Fo, este caso exige una ECT. Entrada clandestina total. ¡Guay! ¡Basta de música! ¡Ahora quiero mi cena! ¡Como desees, amo! ¡Oh, qué maravilla! ¡Ahora quiero otro lacayo para que me rasque la espalda! ¡Como tú lo desees! El castillo, los criados y esa vida de lujo que tiene. Todo lo ha conseguido con esa arpa robada. ¡Yo también quiero una! Fo, no va a ser fácil tomarla, pero tenemos una oportunidad. Usaremos el manto de la invisibilidad. Este debe ser el dormitorio de Bruno. Fo, podría apostar a que está por aquí. ¿Será este? Limpiar los baños, lavar la ropa, cortar el césped, abrillantar los zapatos... ¡Uy, qué cansancio! No doy abasto. ¡Por poco! ¡Más! ¡Más! ¡Quiero más salsa! ¡Vamos, muévete, torpe! Sí, claro, señor. Ahora mismo, excelencia. ¡Torpe patán, ten más cuidado! Lo siento, señor. ¡Señor, mire eso! ¡Maldición! ¡Atención, la guardia! ¡Cierren todas las puertas! ¿Quién se atreve a robarme usando mi propio manto de la invisibilidad? ¡Yo no fui! Por favor, devuelve el arpa a su lugar original para que las princesas puedan volver a la vida. ¡El rey te recompensará! ¿Estás loca? ¡Ja, ja, 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 ja! Con el arpa en mi poder, tengo mucho más de lo que el rey pueda darme jamás. ¡Nunca la devolveré! Y ahora, arpa, acaba con estos incensatos. ¿Dónde se es, amo? Tocaré la canción del sueño eterno. Todo el que esté entre estas paredes dormirá para siempre. Una idea estupenda. Yo continuaré disfrutando de mi cena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te lo ruego, arpa mágica! ¡Deja de tocar! Lo siento, pero no puedo. Bruno me sacó del templo del baile. Él es mi amo. Mientras no regrese allí, debo obedecerle, aunque me pese. ¡No, Fu! ¡No cierres los ojos! ¡Si nos dormimos, jamás despertaremos! Déjame escuchar la canción. Es tan dulce. ¡Espera! ¡Sí, sí! ¡Fu! ¡Despierta! ¡Quítate los zapatos! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Ahora? Ay, ¿por qué? Haz lo que te digo. Es nuestra única oportunidad. ¡La flauta! ¿Dónde la tienes? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Se acabó el sueño! ¡Esto sí que es lindo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Esto no es ninguna canción! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no quiero bailar! ¿Qué ocurre aquí? ¡Deja de tocar inmediatamente! ¡A mí la guardia! ¡Guardia! ¡A mí la guardia! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡A mí me ajusta! ¡Todos a mover el esqueleto! ¡Basta! ¡Deténgan esa maldita música! ¡Endiablados zapatos! ¡No puedo dejar de bailar! ¡Yo que hago! ¡Socorro! ¡Que alguien los detenga! ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran inmediatamente! ¡Devuélvanme el arma! ¡Sí! ¡Es mía! ¡Ten mucho cuidado, Fo! ¡Amigos, muchas gracias por devolverme mi casa! ¡Abran! ¡Hijas mías! ¡A partir de ahora, esta absurda ley queda abolida! ¡El que quiera bailar en este reino, que lo haga, si lo desea! ¡No lo deseamos! ¡No lo deseamos! ¡No lo deseamos bailar! ¡No! ¡Detective, pequeño elfo! ¡Quiero darles las gracias por la gran ayuda que nos brindaron! ¡Sandra! ¡La flauta comenzó a sonar por aquí! ¿Quién tocaba esa canción? ¡Era increíble! ¡Queremos tocarla! ¡Es muy buena, ¿no es verdad? ¡Chicos, todos al escenario! ¡Nos dos! ¡No do6! ¡No do6! ¡No do6!